localizan los tres cadáveres de tres hombres con varias heridas de bala en una finca de quetzaltenango autoridades afirman que fue un ataque directo audiencia previa al juicio por el femicidio de luz maría lópez extrabajadora del ministerio público se suspende por ataque de asma del abogado defensor y esta tarde conoceremos cómo se encuentra la afluencia en algunos de los mercados y comercios del país a tan solo horas de la nochebuena y navidad y mientras la pandemia avanza autoridades de nigeria destruyen en un vertedero más de un millón de dosis caducadas de la vacuna contra el covid-19 de astrazéneca muy buenas tardes buen provecho soy pamela valdez y me da mucho gusto compartir con ustedes las noticias más relevantes a esta hora de la tarde estamos a tan solo unas horas de nochebuena y navidad sintonícenos porque continuamos con muchísima información tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva chevrolet captiva dos mil veintidós la policía nacional civil informó que este jueves en la finca tres ríos genova quetzaltenango a doscientos metros del río ococito fueron localizados los cadáveres de tres hombres las víctimas que aún no han sido identificadas tienen heridas de bala en distintas partes del cuerpo y en el lugar fue localizado un vehículo color negro y sin placas las primeras investigaciones apuntan que se trató de un ataque directo en un área de sembradíos donde han sido localizados cinco casquillos y una ojiva de calibre ignorado según versión de un empleado de la referida finca a eso de las 21 30 horas del miércoles personas desconocidas amenazaron al seguridad con armas de fuego dijo a la pnc que los sujetos se desplazaban en cuatro motocicletas y la amenaza fue para que dejaran ingresar el vehículo localizado en la escena del crimen y los cuerpos de socorro reportan accidentes de tránsito este jueves 23 de diciembre en el que ha perdido la vida motoristas en distintos puntos del país en uno de los accidentes un motorista murió en la avenida petapa y 36 calle de la zona 12 de la capital la víctima de unos 28 años murió por poli trauma autismo y se desconocen las causas del accidente y formaron los bomberos municipales aparte otro motorista perdió la vida en accidente de tránsito en el kilómetro 150 de la ruta al atlántico en la aldea el rosario río hondo zacapa autoridades resguardan la escena del accidente y regulan el tránsito en el área por lo sucedido el fallecido fue identificado como jorge rubén sanabre aldana de 46 años bomberos municipales departamentales coordinan al lugar a elementos de la policía nacional civil y ministerio público henry ruperto tuna ojeda de 42 años quien tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a los estados unidos por los delitos de conspiración asociación ilícita para la manufactura y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína fue capturado durante un operativo realizado por agentes de la subdirección general de análisis de información antinarcótica en la aldea morenas puerto iztapa escuintla suman 68 extraditables capturados de los cuales 56 son por narcotráfico y la época navideña es caracterizada por ese frío intenso que pocas veces se manifiesta en otro momento la principal recomendación es mantenerse abrigado para evitar alguna enfermedad respiratoria con red habilitará 10 albergues para la noche buena y la navidad en todo el país en la ciudad capital se habilitaron albergues en la iglesia ejército de salvación de la zona 3 y en el polideportivo lomas de coteo misco los centros estarán distribuidos en seis departamentos para apoyar a las personas que no cuentan con un techo para pasar la noche además se debe tomar en cuenta que el ingreso es restringido para personas en estado de ebriedad o estupefacientes asimismo la conred solicita a todas las personas estar pendientes de cómo avanzan las fiestas y recuerda que su número de emergencias es el 119 para que reporte cualquier eventualidad en cualquier momento de las festividades la audiencia previa al juicio por el femicidio de luz maría lópez se suspendió por un ataque de asma por parte del abogado defensor del principal sospechoso quien era su esposo luz maría lópez era trabajadora del ministerio público y su cuerpo fue localizado en un tragante de la zona 2 el 22 de enero del presente año andrea domínguez nos amplía la información del caso muy buenas tardes andrea adelante para este día se tenía programada una audiencia para la recepción de qué pruebas se van a aceptar y no en contra de jorge rafael sea aquí en el ministerio público acusa de asesinar y abandonar el cuerpo de luz maría del rosario ella fue encontrada por la última vez que salió de su casa un 20 de enero y luego su cuerpo fue encontrado en un tragante de la zona 2 sin embargo esta vez la audiencia se suspende porque el abogado defensor desea señaló ser asmático y tener un ataque no poder continuar con la misma además de haber llegado tarde a la a esta pero me acompaña a morales quien es mamá de luz maría ada se aplaza esta audiencia nuevamente se traslada para el 4 de enero cerca de un año de cumplirse de la muerte de su hija las exigencias que tienen pues estamos exigiendo justicia ante todo estas personas el día de hoy pues esta es que quieren poner un perito experto pues la verdad nosotros no negamos a que eso suceda verdad porque no tiene pies ni cabeza lo que ellos están pidiendo verdad hay tantas pruebas en contra de él que no sé por qué esta persona sigue siguen gastando saliva así que no no sé por qué están tanto haciendo tan difícil la situación cuando él sabe perfectamente lo que hizo verdad hay tantas pruebas que lo incriminan que de verdad sus padres y él debería pensar en su familia en todo el daño que está haciendo no sólo a nosotros como familia a su hija sino también a su madre a su abuelo que es quien paga todo que ya basta de estar haciendo más esa iglesia evangélica que es la que sostiene los gastos de este señor ya basta de estar jugando con dios porque es tan dura la vida que ellos no saben que jugar con dios es pecado y lo que están haciendo pidiéndole diezmos a las personas para que apoyen a un asesino no es correcto por cumplirse un año desde el asesinato de su hija una audiencia que se aplaza que representa para ustedes esto pues la verdad esto representa mucho dolor mucha tristeza estamos siendo acosados pasan la la familia de él un carro blanco pasó en la mañana amenazándonos entonces recibimos mucho y es bastante difícil verdad que que esto se aplace porque para nosotros es bastante peligroso verdad nuestras vidas están en juego más sin embargo yo no me voy a dar por vencida como madre cualquier animal un perro defiende a sus perritos yo soy una madre y defiendo a mi hija sé que mi hija ya no se puede defender yo soy ahora su voz yo soy ahora quien va a gritar justicia y si es necesario que yo grite todos los días de mi vida lo voy a seguir haciendo hasta lograr que se llegue la justicia porque mi hija no merecía una muerte tan cruel una tortura tan grande quitarle los mulas muelas arrancarle las uñas romperle la cara de un lado hasta el otro la boca partida de aquí hasta aquí el ojo salido está gravemente dañada fue torturada y lo peor que lo hizo delante de su hija ese hombre no tiene madre y la madre su cómplice entonces yo pido justicia y voy a estar todos los días que sean necesarios que yo tenga que estar aquí aunque él sabe que el estar yo aquí voy a seguir todos los días pidiendo justicia por mi hija porque él sabe que él la mató que se prevé ahora este cuatro que teniendo en cuenta que básicamente se aplaza por la salud del abogado defensor que señala estar enfermo pero la jueza ha dado también una advertencia en la que se le señala que si no mejora se pide que se cambie de abogado pues dentro de lo visto por salud pues yo pienso que la jueza hizo muy bien en en posponerla porque la vida no tiene precio yo lo reconozco como ser humano como madre lo reconozco y sé que la vida no tiene precio y también sé que este señor no estaba tan grave porque si hubiera sido tan grave que no hubiera un ataque de asma no puede caminar la gente entonces él no hubiera salido caminando él no hubiera salido hasta allá y se va con otras personas a platicar entonces por qué no pudo esperar una hora aquí definitivamente entiendo a la jueza que ella te ella lo suspendió porque lo solicitó una dos que si esto a este señor ella no lo hacía y este señor se ponía malo ahí adentro también le podía era responsabilidad de ella entonces yo entiendo que la señora jueza hizo bien eso fue lo mejor que pudo haber hecho suspenderla por el bien de esta persona yo sé que si ellos juegan con lo que están haciendo hay un dios que no se queda con nada y y a dios no se le puede mentir esto es parte de lo que ha ocurrido este día en la audiencia que se tenía planeada en contra de la expareja de luz maría del rocío esto en el juzgado de delitos de femicidio y violencia contra la mujer se espera entonces que sea el próximo 4 de enero cuando empiece ya nuevamente esta audiencia que ha sido reprogramada y en donde ya se tiene previsto que se pudiese desarrollar con normalidad previo a entrar a juicio para ya saber qué pruebas van a ser avaladas por la jueza con imágenes de mar jose bonilla reportó andrea domínguez tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva chevrolet captiva dos mil veintidós hablamos ahora sobre el kobe diecinueve el ente regulador de medicamentos de eeuu anunció este jueves que autoriza la pastilla anticovid de laboratorio merck para adultos de alto riesgo un día después de que diera luz verde a un similar de pfizer la pastilla desarrollada por merck conocido como msd fuera de eeuu y canadá se toma dentro de los cinco días posteriores al comienzo de los síntomas y se ha demostrado que reduce un 30 por ciento las hospitalizaciones y muertes por kobe diecinueve entre las personas de riesgo sin embargo esta pastilla de merck no se autoriza para menores de 18 años porque puede afectar el crecimiento de los huesos y cartílagos ni se recomienda en mujeres embarazadas debido al posible daño fetal las autoridades de nigeria destruyeron más de un millón de dosis caducadas de la vacuna contra el kobe diecinueve de astrazéneca en un vertedero de la capital del país africano en una grabación se observa como un camión arroja cientos de cajas que contiene el fármaco expirado ante la mirada de lugareños y periodistas acto seguido una máquina excavadora pasa por encima de los sueros y los arroja a un gran hoyo en nigeria alrededor de un millón de vacunas contra el coronavirus habían alcanzado en noviembre su fecha de vencimiento sin haber sido utilizadas según las autoridades nigerianas estas vacunas que les habían donado tenía una vida útil tan corta que dejaba solo unas semanas para administrar las inyecciones el presidente donald el expresidente donald trump apeló este jueves a la corte suprema para bloquear la entrega de documentos de la casa blanca a la comisión de la cámara de representantes que investiga los disturbios del pasado 6 de enero en el capitolio intensificando su refuerzo por mantener en secreto unas 700 páginas de registros en los documentos presentados ante el tribunal supremo trump pidió a los magistrados que se ocupen de una revisión completa del caso y solicitó que mientras consideran su posición pongan en suspenso una decisión de un tribunal inferior que permita la divulgación de sus registros trump argumenta en el caso que esos documentos deben permanecer en secreto por la virtud del expresidente sobre el privilegio ejecutivo aunque hasta ahora los tribunales inferiores rechazaron sus argumentos y cuatro personas resultaron heridas en un incendio que estalló en una planta de petróleo en texas según informó la policía de la localidad tres personas fueron trabaja trasladadas en helicóptero al hospital y una en ambulancia debido a la gravedad de las lesiones en el incidente no se reportaron víctimas mortales el humo salía del sitio y se podía ver vehículos de emergencia fuera de la refinería mientras los equipos de respuesta trabajaban para extinguir el incendio y una caravana migrante que recorre méxico desde octubre empezó a salir el pasado miércoles de la capital hacia el estado del norte tras alcanzar acuerdos con autoridades mexicanas avanza caravana migrante desde ciudad de méxico hacia el norte cientos de personas indocumentadas en su mayoría de centroamérica salieron el miércoles a bordo de autobuses desde la capital mexicana con destino a los estados de sonora nuevo león y chihuahua fronterizos con eeuu alcanzaron acuerdos con autoridades mexicanas para disolver la caravana recibir papeles que les permitan transitar por el país y continuar su recorrido para pedir asilo a eeuu se hace presente como la melancolía pero a la vez la alegría la alegría de saber que pues aquí se dividen nuestros caminos que pero que al final todos tenemos que la esperanza de llegar hasta donde deseamos llegar la caravana llegó a ciudad de méxico el pasado 13 de diciembre registrando roces con la policía esta caravana dijeron que nunca iba a llegar que no daban ni un kilo ni esperanza que llegaran pero gracias a dios que con la fuerza con la unión que hicimos a pesar de los golpes de los maltratos de los abusos de inmigración nosotros queremos hacer justicia y conciencia en los últimos años los migrantes indocumentados buscan recorrer méxico en multitudinarias caravanas para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales más de 190 mil personas indocumentadas han sido detectadas en méxico entre enero y septiembre el triple que en 2020 unas 74 mil 300 han sido deportadas cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera al regresar conoceremos cómo se preparan los guatemaltecos para estas fiestas en busca de ingredientes para la preparación de alimentos de navidad cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera ya estamos de regreso y estamos a un día de la noche buena y los guatemaltecos empiezan a preparar los tradicionales tamales un platillo característico del fin de año el periodista carlos kessler se encuentra en el mercado central y nos cuenta cómo se viven las ventas adelante carlos muy buenas tardes te escuchamos así es pamela buenas tardes falta tan solo un día para la noche buena y por eso nosotros decidimos venir aquí al mercado central en la zona 1 de la ciudad capital justo atrás de la catedral metropolitana para conocer cómo se está llevando a cabo esta jornada en la que los guatemaltecos usualmente deciden comprar los ingredientes del famoso tamal es alimento que se come durante estas tradiciones navideñas en nuestro país estamos en el área de la carnicería del mercado central y justo al lado mío se encuentra jonathan él trabaja en el puesto danubio es un puesto familiar como me ha contado fuera de cámara jonathan quisiera que me compartieras este año qué es lo que más ha comprado la gente para preparar el tamal algunos compran cerdo otros pollo pero en tu puesto que es lo más vendido hasta el momento pues la verdad ahorita lo que se ha vendido más es posta costilla y espinazo que lo que usan más para tamal y contame un poquito en este puesto trabajas desde hace unos 3 4 años como me comentabas fuera de cámara la tradición del tamal también es está presente en tu familia como celebran la navidad con este alimento si me puedes ampliar un poco sigue con mi familia pues acostumbramos a hacer tamales para estas fechas que sería bueno la elaboración de a partir de mañana pues hacen los preparativos de los tamales y todo eso y describirías esta tradición como algo especial en tu familia es algo que llevan haciendo desde hace cuantos años tal vez si ya la hemos llevado desde hace años ya que es tradición familiar pues este ya la mayoría de mi familia ya está acostumbrada a hacer esas tradiciones gracias jonathan es algo que sin duda forma parte de la esencia guatemalteca especialmente en estas fiestas de fin de año ahora vamos a continuar con nuestro recorrido en el mercado central ahora estamos saliendo del área de carnicería para pasarnos a otra área es la de verduras vegetales y otro tipo de productos que se comercializan durante estas fechas ahora para preparar el tamal no sólo es necesaria la carne el pollo o el cerdo sino también se necesita un recado diferentes alimentos que se preparan para colocarle a la masa algunos compran tomate mil tomate al otros adquieren chile que pasa pimiento pepitoria ojonjolí ajo y cebolla todo esto se incluye en la masa que también los ingredientes para realizarla se comercializan aquí en el parque en el mercado justo cerca del parque central en la zona 1 capitalina ahora vamos a conversar con otro comerciante de este sector él es don ignacio él como se puede observar vende los granos básicos para preparar la masa del tamal don ignacio quisiera que me contara usted cómo ha visto las ventas este año de estos productos para el tamal algunos comerciantes señalan que han estado bajas pero usted cómo lo ha percibido pues la verdad es que la gente hoy en día viene a comprar desde el primero de diciembre primero de diciembre hasta ayer terminó casi terminó porque ya ahorita ya están cociendo el maíz va entonces muchos no lo miran eso porque piensen que hasta el 24 termina no pero en todos los años así fíjese que comenzamos del primero a vender y a vender y ya después ya queda silencio ya queda normal otra vez porque como ya están cociendo el maíz y todo y cuénteme un poco sobre su puesto como se puede observar no sólo tiene usted diferentes granos que las personas utilizan a veces para preparar el tamal sino también vende velas y otro tipo de productos este es un negocio familiar cuénteme usted desde hace cuánto trabaja aquí y qué significa para usted pues para mí es un trabajo gracias al señor desde que era muy chico comencé a trabajar entonces comencé a trabajar desde los 10 años y hasta hoy como 36 años de trabajo acá en el mercado ahí estamos en este mercado todos los días levantándose para venir a ganar el pan de cada día gracias don ignacio por sus respuestas muchísimas gracias feliz navidad para usted este es el ambiente pamela que se vive en el mercado central en la zona 1 de la ciudad capital con esta información yo regreso al estudio con imágenes de elmer vargas para noticiero guatevisión y carlos que es pleno tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva chevrolet captiva dos mil veintidós es momento de conocer del contenido que se ha viralizado en las redes sociales y comenzamos con este noble gesto que realizó tom holland quien ha interpretado al hombre araña en las últimas películas del superhéroe cumplió su promesa e invitó al rodaje de spider-man sin camino a casa a briger walker un niño del estado de wyoming estados unidos que en 2020 salvó a su hermana menor de ser atacada por un perro el actor organizó una aventura única en la vida para briger y su familia incluyó un recorrido por el set de filmación donde conoció a las estrellas de la película saltó por los aires al lado del hombre araña e incluso holland le prestó su máscara para que se la probara y en el centro de una ciudad costera ucraniana un enorme árbol de navidad de 14 metros de altura se desplomó por las fuertes ráfagas de viento en la zona según datos preliminares nadie resultó herido pero varios testigos del incidente que pasaban por la plaza se aprovecharon de la desgracia e inmediatamente comenzaron a llevarse los adornos del árbol y por último la navidad ya llegó al zoológico de londres donde todos los inquilinos recibieron sus regalos que les llevó santa claus estos felinos observan las cajas navideñas que adentro contienen comida para los animales un gran regalo para esta navidad cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera al volver nos trasladaremos a huehuetenango donde un grupo de comerciantes fue reubicado y temen porque sus ventas disminuyan cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera chevrolet find new roads tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva chevrolet captiva 2022 ya estamos de regreso un grupo de vendedores de la temporada navideña que antes ocuparon los alrededores de la catedral inmaculada concepción de huehuetenango fueron ubicados en el salón municipal donde esperan mejorar las ventas hacemos contacto con el periodista mike castillo con los detalles muy buenas tardes mike te escuchamos adelante con el reporte pamela muy buenas tardes qué gusto saludarte a usted amigo que está pendiente de noticiero guatevisión aquí en el salón municipal de huehuetenango se está llevando a cabo pues la venta de juegos pero técnicos y diversidad de productos les vamos a mostrar justamente haciendo un recorrido en estos momentos de lo que usted puede encontrar aquí en este lugar hablamos de una diversidad de dulces típicos caramelos y de todo tipo que usted puede encontrar vamos a conversar con los jóvenes que se encuentran aquí en este lugar joven buenos días su nombre por favor josé luisi fuentes pues les soy sincero hay días que ha estado la actividad lenta y hay otros días que bendito sea adiós hemos tenido compradores invitamos a todas las personas que nos están viendo para que vengan a compartir con nosotros los esperamos este por el día de hoy que es 23 de diciembre y 24 es un placer y un gusto para nosotros atenderlos y los esperamos tenemos diferente tipo de dulce típico empezamos desde dos guías a nadajas con miel y decir a para que ustedes disfruten entre familia muchísimas gracias también aquí en este lugar es un lugar seguro cómodo en donde se puede encontrar diversidad de juegos pirotécnicos como usted puede observar también hay todos los productos que se utilizan durante esta festividad y para que todo se desarrolle de una manera tranquila y sin ningún problema y con seguridad para los niños precisamente pues aquí se tienen todos los artículos su nombre por favor buenos días buenos días mi nombre es silvia eleonora hernández morales aquí estamos ubicados en el salón municipal aquí los esperamos que vengan a compartir con nosotros a comprarnos cuetidos uvas manzanas galletas como ustedes pueden ver les ofrecemos variedad hay cuetidos pirotécnicos hay chocolates hay galletas hay angelitos de todo les ofrecemos un poquito también les ofrecemos variedad de tequilas y jueguitos para los niños que no se puedan quemar aparte de eso les ofrecemos también seguridad aquí en el salón municipal para los que traen niños que puedan venir a realizar sus compras sin ningún tropiezo por los carros aquí somos los vendedores que estábamos ubicados en el costado de catedral a partir de la esquina de catedral para acá aquí nos pueden ubicar les hacemos la cordial invitación precios accesibles precios económicos aquí los esperamos que puedan venir a colaborar con nosotros a comprar cuetidos uvas y manzanas de todo lo que ustedes ven aquí muchísimas gracias doña silvia bueno y como ustedes ya pudieron ver aquí en este lugar hay un grupo de comerciantes que están realizando su actividad sin pues ocupar las calles como se hacía de una manera tradicional hasta aquí vamos a quedarnos con este reporte pamela con esta información regreso con ustedes a los estudios de este huevo tenango reporta may castillo noticiero guatevisión muchísimas gracias mike por tu reporte y desde el occidente nos trasladamos al sur del país porque escuintlecos han abarrotado los mercados para realizar las compras navideñas en tanto comerciantes esperan recuperar tan siquiera lo invertido este año en productos carlos paredes nos da este reporte desde ese cálido departamento adelante carlos te escuchamos gracias pamela por el cambio muy buena tarde a la audiencia de guatevisión pues bien me encuentro en la cuarta avenida esto de la novena calle de la zona 1 de escuintra donde podemos observar como ya un santa pone el ambiente navideño acá en este municipio es de resaltar que estamos a 35 horas que se dé la navidad y ante esta situación pues estamos viendo el movimiento económico que se está dando en toda esta zona por tal razón los comerciantes esperan poder recuperarse ante las pérdidas tenidas debido a la pandemia de cobi 19 y lo que esperan es tan siquiera poder sacar lo que han invertido en este año gracias a dios fíjese que ya llevamos tres días estamos trabajando ya llevamos tres días estamos trabajando en los 24 horas algo vamos a sacar en este porque la verdad que la situación está muy duro a buen precio alcance de su bolsilla la población porque todo nos está afectando a la pandemia y nosotros también somos comprendemos en este toda esta situación ahí le estamos dando a buen precio hemos estado notando es que la mayoría que ha estado viniendo a comprar pues ha venido a comprar lo que son todos los los ingredientes para el ponche chocolate las especias para realizar el debido tamalito pues cosas que combinan las las fiestas navideñas verdad entonces pero en lo que es en otros artículos ha sido bastante escasa la venta somos más de tres mil doscientos comerciantes que estamos de forma informal en las aceras de descuinta y pues hacemos la cordial la invitación a todo el pueblo pues a que acuda a buscarnos acá pues estamos dando unos precios bastante accesibles estamos para servirles igual los demás compañeros que estamos acá pues estamos para darles a buen precio ante este flujo de personas que se está dando este día y no digamos el día de mañana 24 se le recomienda a todas las personas a que puedan utilizar sus mascarillas y de ser posible pues evitar las aglomeraciones y hacer sus compras a tiempo y con este movimiento del santa nos despedimos desde acá desde escuinta para noticiero cuarta visión carlos paredes tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva chevrolet captiva dos mil veintidós el momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de nuestro servicio de whatsapp en water report al cuarenta cero tres treinta y ocho cincuenta y nueve cuida de los tuyos mientras nosotros cuidamos de ti felices fiestas te desea cfs corredores de seguros somos la buena experiencia estar asegurado presenta en esta ocasión les traemos los reportes que tienen que ver con la celebración de la navidad y bueno la niña maría andrea alegría nos trae el poema titulado lucecitas de navidad maría andré de santa lucia cotsuma el guapa espinla necesitan de navidad que los llena de alegría nos hace recordar la realidad y la fantasía recordamos a santa con sus rehenos y juguetes esperamos la medianoche con pompas y cohetes muchas gracias y el niño joshua rené morales no se queda atrás es originario de san martín sapotitlán retaluleu nuestro televidente nos envió el poema titulado flor de pascua la pascua que venga la flor de pascua roja y enamorada que nos hace recordar una bella temporada nos recuerda la noche buena y el nacimiento de jesús que trajo luz al mundo y nos enseñó la gratitud que venga la flor de pascua que florece en el verano que nos dice con su amor que ayudemos al hermano cuida de los tuyos mientras nosotros cuidamos de ti felices fiestas te desea cfs corredores de seguros somos la buena experiencia estar asegurado presentó vamos a una pausa comercial ya volvemos cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera al regresar hablaremos sobre si se cumplió o no la meta de la atracción de inversiones para el país en este 2021 ya volvemos cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera chevrolet find new roads tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva chevrolet captiva 2022 ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros el ministro de economía antonio maluf informó sobre los avances y resultados alrededor del desempeño económico durante el 2021 el representante de dicha cartera indicó que las cifras anunciadas por el banco de guatemala reflejan un crecimiento del producto interno bruto del 7.5 por ciento vamos con paula ozaeta para que nos cuente más detalles buenas tardes pamela con este crecimiento del 7.5 por ciento del pib se evidencia una recuperación económica en uve el ministro de economía destacó que según datos del instituto guatemalteco de seguridad social a octubre de este año se refleja un crecimiento del 8.6 por ciento de afiliados respecto al año anterior equivalente a más de 111 mil empleos formales además resaltó otros avances en el tema de atracción de inversiones teníamos una meta de mil 200 millones de dólares establecidos al principio de año y esto fue superado con creces concretando en noviembre más de 3 mil millones con un potencial de generar hasta 18 mil empleos formales nuevos para todos los guatemaltecos maluf resalta también que durante el 2021 hubo avances en torno a la legislación para la reactivación económica pues se aprobaron varias leyes en el congreso durante el 2021 se aprobó la ley de leasing las reformas a la ley de zonas francas la ley de simplificación de trámites administrativos que es fundamental para avanzar en la de que es la digitalización de procesos para este 2022 continuaremos impulsando una agenda que incluya la aprobación de ley de insolvencias una ley de competencia más acorde con las necesidades de la economía nacional y una ley para atraer a los inversionistas al país a octubre del 2021 se reflejó un crecimiento de más del 22% en las exportaciones del país comparado con el mismo mes del año anterior nuestros principales socios comerciales son centroamérica estados unidos y europa el ministro también se refirió al trabajo del viceministerio del desarrollo de la pipime con el cual se atendió a más de 17 mil guatemaltecos emprendedores o propietarios de alguna mi pyme que generaron alrededor de 2.3 millones de quetzales en ventas por otro lado con las tiendas mi pueblo mi producto sumaron ventas por más de 100 millones de quetzales para las empresas que participaron en dichos programas pamela con esto regreso al estudio buenas tardes tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva chevrolet captiva dos mil veintidós tocamos nuevamente temas internacionales los 13 millones de habitantes de una ciudad del centro de china beben un confinamiento casi total por un pequeño brote que los obligó a suspender reuniones familiares y vacío las calles sólo una persona por hogar está autorizada a salir para comprar cada dos días y todas las empresas no esenciales tuvieron que cerrar aunque en dos años de pandemia ha reportado poco más de 100 mil contagiados una cifra que reino unido está registrando por día el gobierno chino apuesta por una estrategia de erradicación del virus especialmente a mes y medio de los juegos olímpicos de invierno en pekín más de 50 personas a bordo de un barco de royal caribbean que zarpó de florida a eeuu dieron positivo a las pruebas de kobe 19 mientras estaban en un crucero en el caribe informó la compañía pocos días después de reportar otro brote en una embarcación que regresó a miami el hallazgo impidió que la embarcación pueda hacer las paradas que tenía previstas en las islas caribeñas de curazao y aruba y tendrá que mantenerse navegando en el mar hasta su retorno el domingo al sureste de florida royal caribbean señaló que las 55 personas con kobe 19 que representan el 1,1 por ciento de total de personas a bordo tienen síntomas leves o son asintomáticas y que sus contactos cercanos han sido aislados por 24 horas antes de someterse a una prueba de diagnóstico y el continente americano registra más de 100 millones de casos de kobe 19 desde el inicio de la pandemia la organización panamericana de la salud informó que los contagios registraron un alza de 36 por ciento en norteamérica la última semana tan sólo en eeuu el 73 por ciento de las secuencias del virus correspondió a la variante omicron que ya ha sido reportada en otros 18 países y territorios de américa partes de centro y sudamérica registraron un descenso en las infecciones pero se constató un incremento de 16 por ciento en el caribe cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera y en nuestra serie de reportajes especiales que le llevamos durante este 2021 reviviremos la importancia de la vacunación para la recuperación del turismo cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera sucedió en 2021 noticiero guatevisión en nuestra serie de reportajes de este 2021 reviviremos como la vacuna contra el covid-19 empezó a ser un tema clave sobre todo en la recuperación del turismo que se vio seriamente afectado cuando realizamos este reportaje en julio pasado el 50 por ciento de los hoteles no habían logrado reabrir querido hermano guatemalteco te quiero hacer un llamado muy especial para que sigas visitando todos los bellos destinos turísticos que tiene guatemala para ofrecer recuerda que recibir los rayos del sol mantener una alimentación saludable hacer ejercicio y principalmente ser feliz son elementos sustanciales para mantener una buena salud te quiero invitar a que disfrutes tu país ya ha sido pues un tema complicado de manejar ya que como todos sabemos es una ciudad que recibe gran cantidad de visitantes el año y medio de pandemia se ha resentido con especial fuerza en antigua guatemala como principal destino turístico del país que es ahora mismo los turistas internacionales que otra hora llenaban las calles de esta ciudad colonial son una minoría frente a los visitantes nacionales los cuales según nos comenta la gente de por acá tienen un consumo menor de momento la ciudad se tiene que aferrar al turista guatemalteco y al uso de la mascarilla como principales armas para intentar seguir saliendo adelante de esta crisis sanitaria y económica es martes día bajo en antigua si no fuera porque en el norte del globo hace un mes que arrancó el verano guatemala no tiene mayores restricciones de ingreso para viajantes internacionales aún así las calles empedradas casi no tienen ocupantes el municipio cabecera de zacatepeque es el departamento más chico del país permanece en rojo tiene 60.000 habitantes repartidos entre sus 78 kilómetros cuadrados aunque lo usual es que compartan ese espacio con gente de otras alcaldías o de nacionalidades distintas nosotros somos comerciantes y dependemos del turismo el turismo piedra angular de la economía antigüeña aún no comienza la remontada y es que aunque el mundo desarrollado ha comenzado a abrir sus puertas lo que supone que regiones como centroamérica recuperan la etiqueta de destinos la falta de vacunas para la población se convierte en una barrera para guatemala la vacunación como en todo el país es un tema bastante lento el ayuntamiento como había repetido facilitó el centro cultural cesar brañas dicho recinto en la periferia es el centro de vacunación más grande de zacatepeque pero la cantidad de dosis que administra sigue siendo mínima más o menos diario nos ven un promedio entre 300 a 400 personas estamos vacunando a libre demanda esto quiere decir que no tienen cita previa las cifras dicen que 9.100 antigüeños han recibido la primera dosis de la vacuna esto es un 15% de la población el esquema completo recién está siendo una posibilidad y tan solo para quienes recibieron el fármaco de astrazeneca lo reciente del sector turístico además de los problemas que hemos tenido de los travel warnings que nos da la embajada se sabe que Guatemala es de los países que menos vacunas tienen a nivel mundial Carlos preside al gremio de pequeños hoteleros de todo el país los datos que da reflejan el peñasco por el que cayeron podemos afirmar que aproximadamente el 50% de los hoteles están cerrados ya cerraron operaciones los empresarios pues pusimos de nuestra parte pero ahora ya necesitamos reactivarnos económicamente y lanza una petición directa si el mercado, si la población en general y el mundo en general lo que requiere para reactivarse económicamente es la vacuna pues nosotros necesitamos 16 y medio millones de vacunas en Guatemala no 3 millones de vacunas aquel año entre enero y abril los turistas trajeron 414 millones de dólares al país en ese mismo cuatrimestre pero de 2021 tan solo entraron 15 millones de dólares en divisas portadas por visitantes extranjeros por eso la esperanza está en el guatemalteco este año si nos ha afectado bastante porque los turistas no vienen tal vez lo que andan aquí en Antiguo solo son nacionales y pues por el tiempo que estamos pues la economía de Guatemala ha bajado bastante entonces los nacionales así no compran nada se dijo en algún momento que el turista interno era el que nos iba a ayudar que era el guatemalteco el que iba a ayudar al guatemalteco consumiendo, gastando, divirtiéndose localmente nosotros no podemos depender de un turista interno cuando también su economía está deprimida por las calles se ven algunos pero es martes y aquí no son vacaciones alguna pareja por las aceras familias en el parque central no se apuñuzcan pero deben ceñirse a ciertas medidas nada más nos queda recomendar que sigan con las medidas de prevención El señor alcalde Víctor Hugo de Pozo pues se ha de instruir a la policía municipal que hay que hacer la salvedad no tiene poder coercitivo para multar o para conducir a alguien que no use mascarilla pero sí para enviar un mensaje de que si alguien no la carga en los lugares públicos pues instarlo a que la use Lejos de sugerir o recordar poco más pueden hacer no tienen permitido multar a quien por ejemplo no porta mascarilla Algún extranjero despistado o apático decide no llevarla Pero acá la mascarilla es obligatoria y pues deben adaptarse a nuestras disposiciones Pero en términos generales Antigua se ha convertido en una ciudad enmascarada Da la sensación incluso de que quienes más lo incumplen son los propios locales No, no, en la calle podemos ver extranjero y nacional sin mascarilla Porque ya en la entrada ahí se mantiene una señora revisando quien trae mascarilla y si no trae mascarilla no la dejan ingresar Eso funciona, en teoría en el mercado de artesanías del centro Sin embargo, nuestra cámara evidencia que tal control no existe Se ha visto que poco a poco se ha venido reactivando pero el gobierno nos está mandando señales confusas a veces que abre, que cierra, que aprieta, que afloja restricciones hasta cierto punto antojadizas Carlos se refiere, entre otras cosas a la ley seca que arranca a las 6 de la tarde Así, según va apareciendo la luna las puertas de los sitios de consumo se cierran Una hora y 25 minutos metidos ya en el horario de la ley seca la calle del arco otrora el corazón de la vida aquí en Antigua Guatemala se convierte más bien en una calzada de estacionamiento La mayoría de puertas a uno y a otro costado están ya cerradas y las que no, que dejan ver que adentro hay restaurantes, cafeterías o incluso bares están en su gran mayoría vacíos Hay que recordar que a esta hora ya está prohibido el consumo y la venta de alcohol Una ciudad turística sin turistas Locales nocturnos que cierran cuando aún hay luz Mascarillas obligatorias pero nadie que obligue a usarlas El semáforo epidemiológico en rojo y el ritmo de vacunación también Año y medio después es el nuevo panorama de la antigua Guatemala Cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera Prácticamente es un hecho el delantero del Manchester City Ferran Torres será el primer fichaje del Barcelona para el mercado de invierno Cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera Chigurit Find new roads Llegamos al final de esta emisión indirecta de Noticiero Guatevisión Para mí fue un gusto compartir con usted las noticias más relevantes a esta hora de la tarde y los dejamos con esta nota Una exhibición navideña de luces se lleva a cabo en Glendale, Arizona donde los espectadores pueden visitarlo en sus vehículos y recorrer la villa navideña En el lugar decorado con personajes de la temporada cuenta con distintas animaciones y música El espectáculo de luces Candy Rush cuenta con casi más de un kilómetro de luces y más de 300 instalaciones navideñas Soy Pamela Valdés que tenga la mejor de las tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!